Gracias amigos de Youtube, les tengo un buen video para el canal Bueno, eh... Mi mamá Estaba viendo una novela, bueno Ignore eso Entonces Hoy Bueno Hoy les voy a enseñar Una aplicación que Que encontré Que es como Bascano, Bascano Bueno Aquí está Bueno, espero Espero que les guste Bueno, se preguntan porque yo no Y si ha Hacía videos Bueno, como Como la gente no me No se me No se suscriptivo Suscriptores No tenía yo Por eso fue Que no hice muchos videos Bueno Esta aplicación Yo la encontré Que Mi primo Bueno Esto Es un bloqueo De pantalla Solo ponen El dedo En el Pinger Fit head Spinner Y hackean Los dedos Bueno Eso sí Bueno Deja que se descargue La descarga Una vez que ya Este instalada Bueno Bueno No sé usarla Pero vamos a aprender Mi primo Sabe usarla Mucho Bueno Que sea divertido Porque Fue mi primo Que me la dijo Bueno Comencemos Le damos A Fit head A Print Los Le damos Bien Bien ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, ahí está. Entonces, bueno. Ahora, aquí. Le dan aquí. Eligen cuál ustedes quieren. Yo elegí número o pattern porque me gusta mucho. Ustedes pueden elegir el spinner, sensibilidad o otros tipos que hay. Bueno, cojo pattern, hago mi contraseña. Que yo quiera. Bueno, es como esta. Bueno, no salió bien. Pero vamos de nuevo. Le dan ahí. Hacemos de nuevo la contraseña. Bueno. Salió de nuevo mal. Pero podemos hacerla de nuevo. Ahora sí, salió bien. Repitimos la contraseña. Y ahí está. Y ahí está. Listo. Esto es la contraseña que tú quieras para que no se desbloquee de... ¿Cómo es? ¿Cómo lo llaman? Para que no se haga algún daño. O... 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 O no sabe cuál es la contraseña. Bueno, pongo aquí... Ahí está. Y después bloqueamos cualquiera que quieran. Bueno, esto fue todo. Si le gusta, dame like. Si le gusta muchísimo, suscríbase. Adiós.